Si durante la pandemia y buena parte del año 2021, la Reina Sofía estuvo prácticamente desaparecida y su presencia en la agenda real era casi anecdótica, en los últimos meses su protagonismo es cada vez mayor. Y es que la madre de Felipe VI ha presidido esta mañana en el Museo Reina Sofía, en compañía de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el acto conmemorativo del 40 aniversario de la Asociación Víctimas del Terrorismo. Una cita especialmente emotiva, ya que la Reina Sofía está volcada con esta fundación desde su creación hace ya cuatro décadas. Haciendo gala de su elegancia, la Reina Emérita ha lucido un sobrio traje de pantalón en color negro, con americana con pequeñas rayas diplomáticas, unos cómodos botines de tacón ancho en el mismo color, una camiseta blanca adornada con un vistoso collar de colores y un fular de seda bicolor en una mano.